Cuatro partidos tiene por delante la de Sal Córdoba para finalizar la temporada. La derrota el pasado fin de semana ante el balonmano San José Obrero dejó en una situación límite a las cordobesas y sin margen de error en lo que resta de calendario. Este sábado visita la Fuenzanta el Zoazo, equipo al que derrotó la de Sal en la primera jornada de la fase por la permanencia en Bilbao por 22 a 28. Hay que tratar de recordar por qué ganamos en Bilbao y lo principal fue porque mostramos, creo yo, mayor ilusión que el rival. Creo que demostrar esa ambición en el sábado va a ser un factor importante. Lanzarote nos ganó en eso y yo creo que va a ser lo fundamental porque deportivamente hablando el partido va a ser igualado. Creo que nos tenemos bastante bien estudiados los dos equipos y por lo tanto pienso que el factor de ilusión va a ser determinante. No fallar y esperar que se den los resultados esperados de esta jornada es el objetivo de la Fuenzantina, que lo tiene muy difícil para conseguir la permanencia, pero no imposible. Y si un equipo es capaz de hacerlo, son ellas. Yo creo que se trata de no pensar más allá de Zoazo, ganar este partido y a partir de ahí mirar la clasificación. Cierto es que de los cuatro partidos, tres pueden darnos opciones para conseguir tres victorias. Nos darían bastantes opciones por mantener la categoría. Así que esa es nuestra meta. Pero partido, partido, como ahora tanto se dice y creo que es lo que vamos a hacer.